Maradona sigue siendo noticia, su herencia, obviamente sus demandas, hay una demanda en Miami abierta todavía y está con nosotros el doctor Ignacio Trimarco, que es abogado y también es miembro de la Asociación del Fútbol Argentino además de que ya lo conocemos por la demanda contra la señorita Laura Bozzo. Bienvenido Ignacio ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes y bueno, feliz año pronto, antes de que nada Bueno, propiedades de Maradona en Cuba, el hijo del ex dictador Fidel Castro dijo que había una mansión ahí esperando Sí, así es, a ver, como todos ustedes saben, esta es una causa que recién comienza que creo que va a ser una guerra judicial bastante compleja y muy larga y por supuesto están apareciendo bienes del patrimonio de Dios Armando Maradona en todo el mundo Recientemente de Cuba salió esta noticia de que supuestamente Fidel Castro le había regalado una casa cuestión que eso debe anexarse al patrimonio de la herencia, repartirse entre los hijos que los hijos por supuesto también están en pugna, muchos también entre ellos y también con el que era el representante legal de Maradona así que es una causa que por supuesto va a tener a la cuestión judicial muy atareada Y cómo es posible, existe algún matrimonio, porque cómo es posible que un extranjero como era Maradona pudo comprar una propiedad en Cuba cuando tienes que tener un cónyuge para poder realizar una compra A ver, esas cuestiones por supuesto van a tener que ser investigadas, a ver cómo fue que adquirió esa propiedad pero entiendo que habría sido obsequiada por Fidel Castro en su caso a Maradona Ah, los famosos y se obsequia y eres poderoso como lo es el dictador, como lo fue Él sí podía pasarse la ley por el cucufacto, perdón Y sí, la verdad que por supuesto, no sé quién yo para juzgarlo Y además hay una... La verdad que comparto un poco lo dicho Bueno... La señal está muy mala, ¿no? Te escuchamos Se corta un poco, pero bueno, la verdad... Vamos a tratar de... Sí, ahí escuchó bien Hay un área en Cuba donde el ciudadano a pie no puede entrar, que es donde vive Fidel Castro y otros famosos Que hay propiedades ahí en esa bahía de Hemingway, que hay tantos yates glamorosos y nada Hasta la fábrica de Coca-Cola debe estar ahí Pero bueno, y que en general con la herencia de Diego en Argentina también hay mucha disputa ¿Qué ha pasado con todos los hijos que han salido? Porque reconocidos entendemos que nada más son cuatro, ¿no? Sí, a ver, están las dos hijas, está Diego Fernando, que está en Italia Y después está Diego, que está en Argentina Pero bueno, como te decía, por supuesto, a ver, el patrimonio de Maradona es muy grande y en todo el mundo Las cosas de Maradona valen tanto de sus camisetas, de su ropa, sus anillos Eso tiene un valor incalculable Y ahí también tuvo una cuestión con todo lo que eran los bienes que él tenía, que estaban en Dubái Que hace poco tiempo el que era su representante trajo un container a la Argentina cargado de todas sus pertenencias Y bueno, por eso es que en la causa judicial de la asociación se dictó lo que es un administrador de la asociación ¿Eso para qué es? Justamente para que administra y vaya recolectando todos estos bienes Que van a tener que ser repartidos entre todos los herederos y los que pretendan serlo Para las asociaciones ustedes tienen que publicar un edicto y hacer saber que está abierta la asociación En este caso ya está abierta en los tribunales de la provincia de Buenos Aires Que fue el último domicilio de Maradona Y todos los herederos, o que pretenden ser herederos, deben presentarse en esa asociación Para, por supuesto, adquirir el patrimonio Trimarco, hay una demanda en Miami porque Diego demandó a Claudia, su ex esposa Y a sus hijas por departamentos que se encontraron en Hallandell Beach Así es, es una causa que, por supuesto, estaba avanzando Y ahora, ahora justamente se da un conflicto de intereses ¿Por qué motivo? Porque quienes suceden a Maradona, los herederos de Maradona Tienen que, en su caso, activar esa causa o dejarla a morir Pero si los herederos activan esa causa, irían en contra de su madre, de Claudia Bisafáñez Entonces hay un conflicto de intereses que, eso va a ser una cuestión también muy importante Porque lo que se investiga acá es, en su caso, Claudia Bisafáñez ¿Cómo adquirió ese dinero? Para adquirir los bienes aquí en Miami Entonces, si hoy en día las hijas, Dalma y Janina, activarían esa causa Estarían siendo en contra de su madre Cuestión que entendemos que no va a suceder Porque ellas son un bloque en toda esta cuestión de esta guerra judicial En virtud de la muerte de Maradona Muchas gracias, Trimarco, por toda esta información Estaremos al pendiente para seguir informando Vámonos, muchas gracias a ustedes, le mando un saludo atento Gracias, bueno, y volveremos con él cuando se reactive la causa de Laura Bozzo y Cristian Suárez Que están cerrados los juzgados en México todavía Y te faltó decirles que el que sacó esa noticia al aire en Miami fuiste tú Queda hasta febrero, Elisa, para que alguien reclame por Maradona Si no, la causa queda a favor de Claudia y las hijas de Maradona Y esos departamentos, que son millonarios, quedan para la ex Así que los herederos nos van a cobrar esas propiedades en Miami Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo Para saber todo de los famosos y espumosos Porque tú o nos amas o nos odias